Así vamos a ir resumiendo un poco, ¿no? El primer partido, este fue el de Lyonek, que iba de asesino No estuvo mal, luego Lyonek subió en su canal lo que era lo que él quería hacer con Draga O sea, cuál era la estrategia que él tenía, pero... Bueno, para unos amistosos yo creo que está de puta madre, sinceramente O sea, lo que él quería era, según empezase la partida, abrir la taquilla con la perda de abrir taquillas Esta de Dredge, ¿no? La que te dice dónde están los Survivor Y pillar a alguien de la taquilla según estaban cerrándola Entonces, bueno, no lo hizo nada mal, era una estrategia que él tenía para probar Supongo que la terminará puliendo si es que saca este asesino en el Mundial Pero sería un poco arriesgado, la verdad Aquí Ace hizo una jugada tremenda con el Fajador Pero sí que es cierto que... Aquí tira el Fajador y ahora salta el Palet Pero sí que es cierto que Lyonek tuvo dos pequeños fallitos en algunas partes Sobre todo contra los Deathcarts y cosas así Aquí lo hizo bien, por ejemplo Y lo pagó caro, obviamente En el Mundial, ya sabes que... Errores... Te quitan tiempo y al final, pues... La partida se termina, ¿no? Colombia lo hizo muy bien de... Ya te digo, el de Morgon este me dejó loco, tío No sé si escucháis bien a Reu, voy a subir un pelín Vamos a ver Nea qué es lo que hace Voy a intentar poner la cámara de Nea a ver si podemos Tenemos a dos Survivor reparando... Vale, aquí está Theucider Samael Que estaba loopeando aquí Aquí le aguanta como un titán, la verdad La voy a bajar un poquito a Reu Aquí lo controla muy bien Demogorgon ya sabemos que es un killer que en líneas rectas Pues triunfa muchísimo Pero claro, tiene que posicionarse bien También los nervios Es completamente normal, ¿eh? Aquí el Samael aguanta la hostia, tío Sin cambiar de estructura ni nada Aquí se lleva un M1 Bien jugado por el Demogorgon, sí Eso mismo, de ir a full Aquí yo no sé por qué el Demogorgon no tiró el poder Pero bueno Aquí muy obvio, te encierro y te pego la hostia y ya está Yo aquí lo único que hubiese hecho Si hubiese sido Sama me muero en la esquina ¿Sabes? Para hacerle perder un pelín más de tiempo Para cuando... La típica del córner Yo muchas veces cuando veo a jugadores muy buenos jugar Con asesinos, ¿sabes? Sobre todo que no tengo mucha experiencia con ellos Ese portal yo creo que es por no perder más tiempo Pero claro, ponerlo ahí delante de una taquilla O sea, intento pensar, ¿no? Y entender el por qué lo hizo Yo creo que simplemente es por controlar Por volver a controlar rápido Sin perder más tiempo, ¿sabes? El otro en teoría ya entra en segunda fase Que buena hostia se ha llevado ahí Un poquito de... De a lo mejor golpe peruano Pero es normal, tío Unas veces para uno, otras veces para otro Demogorgon se va con... Con Lori Muy arriesgado ahí Muy arriesgado Encima, más arriesgado aún Sabiendo que había otro Aquí un pequeño... Yo creo que fallo de España Porque... Si se hubiesen posicionado bien, ¿no? Hubiesen dicho en dónde se encontraban No hubiese traído aquí al killer Claro, donde estaban reparando Nancy, no puedo hacer mucho Porque no hay nada ahí Hay una piedra Claro, y ahora el motor este Se lleva la hostia Muy bien jugado ahí Por parte del Demogorgon, ¿eh? Ahí ha sido más bien fallo de España Por no decirse dónde estaban Nancy te loopea las cosas sin pales, ¿eh? En el gancho Ahí... Cuidado Uf Ahí ha sido muy arriesgado, ¿eh? Pero le ha salido bien Por haber toqueado el hit Es que es muy arriesgado, ¿eh? Realmente Y ahí ya te lo metes Es muy arriesgado, tío El hit de Demogorgon Ya sabemos que no es... No es fácil De una... Ahí están todos para ayudarse Para tanquear Lory se mete en medio Muy bien Bien jugado ahí Muy bien por parte del Auri Buen tanqueo, ¿eh? Ahora se lleva el... El golpe peruano Normal Esto es normal Esto es el ping Es lo que es ¿Qué pasa, Cami? ¿Cómo estás, putito? Pero... Te lo digo El suite de Colombia Me impresionó muchísimo Con el Demogorgon, tío Vale, están reparándole ahí al fondo Muy bien jugado aquí Nancy De una Muy buena Claro, Sama ahí lo que tiene que hacer Es reparar a muerte Porque en cuanto lo pilla él Se jode, ¿sabes? Sama con dos cuelgues En cuanto el Demogorgon lo vea Lo tunelea Es lo que hay Vale, ahí está Adri Lo hizo muy bien Pero se... Se aporó un poco también Con ciertas jugadas Del estilo del LAF, ¿no? Como esta Estaba súper bien planificada Pero claro Con el ping es complicado, tío Vamos, vamos, vamos Cuidado, 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 cuidado Tampoco sabemos qué pers lleva No sea que no sabemos Si puede tener fajador o no Clodet Pero bueno Es una buena forma De dejarse Colgar porque es su primer cuelgue Los portales son en útiles Porque cuando trasladas Todos saben dónde saliste Y en qué portal fue Ya, eso sí Pero te ahorra tiempo A la hora de ir, ¿sabes? No tienes que ir acercándote A M1 Apareces allí Y ya está Por eso si te das cuenta Los tienen puestos Un poquito más atrás De donde está el motor Para así salir Y empujarlos Sabes, no los tiene puesto Encima del motor Sino que los pone Un poco más atrás Para encerrarles En la esquina del mapa ¿Ves? Porque un demogorgon normal A lo mejor te pone el portal aquí Y tú cuando sales aquí El chaval pues ya O se viene para acá O se va para allá O se va para acá Para cualquier sitio, ¿no? Pero si lo pones aquí Claro, tú cuando sales aquí El tío ya lo que haces es O te vas para allá O te vas para acá O te quedas aquí en la esquina ¿Sabes? Ya te encierro Por eso está O sea, hay que entender Por qué poner los portales así Esas son las cosas Esas son las cosas que bueno Que hemos visto en este partido Que hay que pulir, ¿no? De cada selección Cada uno tiene lo suyo Pero yo creo que esos pequeños fallos Los pulen y es un 10, tío Pero dejar estos tres motores Pero dejar estos tres motores Contra un demogorgon Que tiene control con sus portales Claro El trillen de este mapa Ya sabemos que tampoco Hay que permitirlo Claro Y aquí estamos viendo Que tres España Bueno, aquí contra Oni Esto fue un partidazo Pero, o sea Lo jugaron súper bien Oni Se pasó toda la partida Partiendo a pallet Es lo que tiene Jugar con un personaje Que está en doble filo ¿Sabes? Si no consigues pegar una hostia Pues no te comes nada Básicamente El buen Xenovita, ¿eh? Pero Es que Encima Mueve la cabeza O sea, mueve la cámara Todo el tiempo dando vueltas, tío Yo no entendía Qué coño le pasaba Aquí tiene esta Para acabar Venga, de uno Frigid, ahí Facilito Súper sencillo El cubo Que vaya su prima Para allá La hace tan rápido Lo de la cadena Que yo creo que se Puede hasta el modo Espectador, cabrón No, 120 FPS Seguro que lleva Eso está claro Aquí bien jugado Por parte de Steve Pero yo creo que es Parte también de Bueno, aquí Aquí todo el mundo Dijo lo mismo Si lo hubiese hecho bien Steve Ahí hubiese aguantado Mucho más Claro, va vigilando Tengo uno aquí Tal Aquí no se acercaba Ni Peter Entrada en fase Ahí al talón Hostión Vaya locura, tío Aquí La verdad que La comunicación De Colombia Pues se notó Que no estaban Muy bien coordinados O que no sabían Bien cómo hacerlo Tenían que haber Estado un poquito Más organizados Ahí Aquí el otro Se queda Frigid El del gancho Está jodido El otro Estaba con el puzzle El otro Se llevó también El Frigid Como quien dice No se coordinaron bien Para acercarse a la vez ¿Sabes? Y aquí el diablo Madre mía A uno lo tiene Localizado con el cubo Al otro lo tiene Aquí a la derecha ¿Sabes? Claro, me voy a por el herido Y me lo tumbo de una Buena esa Le pillo bien, tío Buen tanqueo Es que ya los tiene Reventados, tío Los tiene totalmente Reventados Esto es más habilidad Que máquina, tío La máquina te puede ayudar Pero si tú no tienes Habilidad No haces nada Hay gente que puede jugar Con una tostadora Y si juega muy bien A mi caso Da igual lo que le des Para jugar Mientras que el chaval Sepa manejarse Es lo que hay El otro está rescatando A Nancy al final Como que le interesa poco Porque Le interesan más Los otros que están Ya han reventados De cuelgues Bueno, esa Aquí Muy bien jugado ¿Sabéis por qué hace esto? Para encerrarle en la esquina Muy bien jugado, tío Porque aquí ya no hay vale Aquí ya está Muerto, claro Al hacer ese amago Simplemente el xenobita Ya lo han cerrado Súper bien jugado, tío Bueno, ahora se viene Aquí en una Que flipaste Mira, mira, mira Qué locura, tío La cara del reú Qué puta locura, chaval Toa ese humero Mamadísimo Tú sí que estás mamadísimo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, putito? Muchísimas gracias Esta partida, tío Yo creo que fue por eso Por el momento Un poco troleo, ¿no? Porque El resultado final De esta partida Fue una locura Aquí, aquí De repente es que Está todo hecho Le quedan dos motores Vamos a ver qué es lo que ocurre Vale, perfecto Aquí le utiliza Viene Lori para cambiar El target Se la lleva Muy buen destral Por parte de Uruguay Le queda ya un motor O sea, le queda Uno de los del 3-gen este Claro Aquí a lo que se refiere Reú es eso Que Uruguay No estaba dando persecuciones Sino que estaba preocupándose Mucho del 3-gen De cómo lo estaba jugando Pero Yo creo que nos sorprendió A todos, macho Literal, ¿eh? Aquí este motor Ya vemos que está Prácticamente hecho Pero aquí ya empezó A dar unas hachas Tú Que ya tenían Tenían calité Ahí limpias, limpias Tú Yo creo que también Argentina se confió ¿Sabes? Al ver que Huntress No terminaba De estar Bien ubicada En la partida Se confiaron demasiado Y en cuanto el chaval Empezó a coger el ritmo Uno paró Ahí no paró Claro, ahora este tío Imagínatelo aquí En medio del 3-gen A ver quién coño Lo rescata Aquí están los dos al fondo Ya le queda un hacha Tiene un ataque aquí Fácil Saca un trocito de ojo Ahí En la pared, tío Claro, está esperando A ver qué hacen ellos Y aquí aparece Lory Lory Ay, Dios mío Claro, para el suelo De una Hacha en mano Ahí qué putada, tío Un pelín levantarla ¿Sabes? Pero es normal Está ahí full nervioso El otro reparando ahí El motor El Falker No era así Entra en fase Un breakable Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Y ahora queda uno, tío Vaya locura, cabrón Lo hizo genial aquí Las hantres al final, tío Ay, ahí Es una locura, tío Lo que pasó aquí Fue una puta locura Pues claro Como siempre sabemos Sería muy, muy importante Yo aquí Lo que no sé Es cómo coño Encontró a este, tío Muchas, muchas gracias Bien, chicos O sea, cómo sabía Que podía haber alguien ahí, tío Un pájaro o algo Pero no se movió nada, ¿no? El killer no encuentra a nadie Sería muy, muy importante Aquí yo es lo único Que me dejó rayado En plan ¿Pero cómo sabía Que estaba ese tío ahí? Aquí hace el ¿Dónde estaba el surbi? Aquí no me he fijado, tío Pero aquí cuando está No sé, tío ¿Será que lo escuchó él o algo? No lo sé Pero Yo lo que no entiendo es ¿Por qué entonces Hace el giro aquí? ¿Sabes? ¿Por qué se mete En este trozo de estructura Para hacer el giro? Para pegar a la ventana No entiendo Algo raro hay aquí, tío A mí no Esto no me cuadra mucho O sea, no sé Si es que lo escucharía O algo Y nosotros no somos capaces De verlo Pero no le pillo el sentido Yo soy Meinoni Y yo esto no lo hago A no ser que supiese Que el tío está ahí A través de la pared Yo esto no lo hago Yo esto no te lo hago Lo de quedarme aquí Para girar No hubiese ido recto A ver si le pillaba Aquí al fondo Y luego hubiese parado El poder Y hubiese continuado ¿Sabes? O algo así Pero haber hecho el giro Este aquí en la pared No sé por qué, tío Pero solo chocarte aquí Para hacer el giro Ya me parece raro Ah, vale Aquí se le ve Vale, vale Es por el chat Que no lo vemos nosotros Uy, pero vaya hostia Más falsa, cabrón No, no Lo que hace es el salto De ventana Pero yo lo que no entiendo Es este giro aquí O sea, el por qué Se pegó a la pared Ves, aquí se ve Un trocito de Ace Que igualmente Yo este hit En este caso No sé si lo hubiese pegado Porque Oni Ya sabéis que la ventana Se queda pegando En el marco ¿Sabes? Toda la presión del mundo A lo mejor Él en su pantalla Lo vio mejor que nosotros Por el lag O algo así No sé, tío Pero me parece raro Ya hay dos cosas Que me parecen raras De este Oni Muy buena, eh Bien jugado ahí Agacharse, tío Para que no se escuche El audio Aquí bien jugado No darle señales Al Spirit ¿De dónde estás? El chungo otra vez Qué buena esta, tío Muy buena esa Y aquí ya La adrenalina, tío De puta casualidad, eh Aquí ya se ha calentado Ahí ya se ha calentado Con el tibaje Con la adrenalina Y con dos Ese hit Cuidado, eh Ese hit Ha sido Para el peruano, eh El hit estaba lanzado Bastante antes ¿Cómo se la ha jugado Ahí la Spirit, eh Al final? Esta nurse, tío No tenía ningún sentido Cabrón Paraguay A mí me dejó loquísimo Con lo de la nurse, eh O sea Qué pavo Más bueno, coño Con ella ¿Ves? Aquí pasa igual Como en la otra, ¿no? Que joder Hasta que encuentras Alguien, tío La he encontrado Toma Paraguay, tío La verdad que tenía Ahí al surflex Que es una locura Como juega igual de bien Con todos los killers Madre mía, tú Solo con que mejoren Los urbis Lo tienen hecho Porque el killer Es una locura Sí, pero Una cosa es Que esté en tier S Y no lo sepa jugar muy bien Y otra cosa es Que esté en tier S Y seas tú Un tier S con ella, ¿sabes? Entonces ahí ya Es una locura Mira, mira, mira Es que sabe Incluso ralentizar El blink Para Para meterlo En la cara, tío Es que es una locura, tío O sea, es que yo eso No lo he visto hacer A muchas nurses, eh Lo de apuntar los blinks Hacia abajo Para Para no irte más lejos Sino quedarte más cerquita ¿Sabes? Eso yo no lo he visto A muchas nurses hacerlo Es más Lo típico de Cancelar blink Y luego tirar dos ¿Sabes? Para tener visión Y a ver qué es lo que ocurre Patea Y seguimos A ver si encontramos algún surbi Y podemos poner Tocando ahí en las esquinitas Vamos al lío Le popean el primer Y en Chile Perfecto Aquí tenemos a Chile Allí está viendo a un survivor Está viendo en aquel lado A un survivor Sí, eso es más complicado Medir la distancia No está mal Pero Claro, apuntar al suelo Para Reducir la distancia Y quedarte justo En la distancia correcta Eso es Jodísimo, tío No, no No falla, tío Esta nurse No falla ni una, macho Incluso contra el Deathheart Se lo saca, eh Y aquí porque el surbi Ha fallado, eh Pero Claro Es que no falla, tío Aquí el Ace, tío Lo de agacharse ahí En plan Si no miran No estoy No lo entendí muy bien Hay mucha gente Que le falla Eso de Muy buena Esa Ve a mucha gente Que según empieza la partida En vez de asegurarse En un sitio Safe Se quedan ahí Como esperando A ver qué pasa, ¿no? A ver, intuyo que también Es por el amistoso Pero Eso hay que arreglarlo, eh Prefiero enseñarle las marcas Antes de que me pilléis En bolas, tío Encima ya hemos visto Que tiene carnicero chapucero Que es la La build de De desgaste Del espectro No había uno Aquí a la izquierda, gente En las piedras Estas, sí, ¿no? Surprise, motherfucker Lazarina Lazarino invisible, tío Eso es por el Por la king o algo, ¿no? Intuyo, no sé ¿No la habéis visto? Surprise, motherfucker No la ha visto Te lo juro que no la ha visto Claro, el otro se iba Hacia el otro lado Claro, aquí Pues fue un tuneleo Aquí es una putada Porque tú ya te quedas Aquí encerrado Claro Bueno, el espectro, tío El espectro peruano Este es el brazo de Freddy, eh, gente El brazo de Freddy, chaval A la plaga La plaga Vaya locura con la plaga esta Vaya locura la plaga del Parci, tío Vaya locura Otro que también Resaltó bastante, eh En el torneo Joder A partir de que con la plaga No veas tú Está todo el día jugando, eh Se entrena muy duro Con estos killers Con Xenovita Le he visto bastante Pero no sé si lo sacará En el mundial Pues no es lo mismo Jugar unas partidas públicas Que jugar contra gente De verdad buena, buena Bien coordinada, ¿sabes? Qué bien jugaba, eh No se ha esperado, eh Ha dicho yo Lanzado aquí el hit Y a tomar por culo Te diría que Diablo Está en el top O sea No sabría si ponerte Lo primero o segundo Por lo de la Nurse Pro Que partió la madre Por todos los lados Pero, joder Claro, es que también Xenovita versus Nurse Tú me entiendes Si el Xenovita es capaz De hacer esas locuras De locos, tío Aquí bien jugado Este lanzamiento de vómito Está bien planeado Bien hecho A ver si no tiene que hacer Recover de poder Por pegarle con el farolillo Claro, plaga ya Cuando empieza con el poder Hasta luego Bueno, ahí está Y vomita en cortito Lo hace muy bien Y ahí se ha chocado Hace el salto mal Aquí Facilito Sí, la verdad Que complicado Que eso también Puede ser un poco Contra Mira, mira, mira Bingo Es que claro, tío Si es que plaga Te vas a tener que limpiar ¿Sabes? Y en cuanto tenga el poder Hasta luego, Lucas Va paseando, tío La plaga Va paseando la plaga Sí, Perú Está muy fuerte, tío De hecho, mira Lo ponen en el chat El nivel de España Y Perú Ha sido increíble hoy Yo creo que sí Los dos más bestias, tío España ha cometido Muy poquitos fallos Y lo que pasa con España Es que un survivor De España, tío Te puede aguantar Lo que no está escrito ¿Sabes? Suena locura eso Bueno, Parzival Cuando empieza a dar vueltas Tú Madre mía Parzival Tiene una habilidad Muy buena Haciendo los giros Por un lado Y por el otro, tío Yo solo sé Hacerlos por uno Pero Parzival Sabe hacer los giros Por los dos lados Ha sido todo Una verdadera Pasada Un espectáculo tremendo, tío De verdad, eh Ha sido una Auténtica locura Lo que hemos podido ver Sobre todo A nivel conexión De survivors También lo hemos visto España está muy coordinada Ha habido dos o tres fallitos Pero Que al final Se arreglan en nada, tío En cuestión de minutos Ha sido un equipo muy compacto Perú Ha sido un equipo muy compacto También Ha sido una barbaridad Los asesinos súper buenos En su mayoría Yo he visto unos nivelazos increíbles, tío ¡Suscríbete!